en el año 2020 mulan llega como un live action que sin duda alguna ha tenido que enfrentarse a muchas polémicas desde un enfoque más centrado al mercado chino sacando las tan icónicas canciones hasta eliminar por completo personajes como el dragón acompañante espiritual mushu o li sean el interés amoroso de la protagonista en la versión animada de 1998 ahora que se ha estrenado cabe preguntarse valió la pena el cambio como todas las versiones de carne y hueso que se han hecho de los clásicos animados mulan no escapa a ser comparada con su predecesora y puede que éste sea junto con el rey león los live action que más sufren al ser puestos al lado de su versión animada acompañarme en esta reseña con muchos spoilers mi nombre es richard y sigan bienvenidos a esto que denominamos enfocadísimo carmelo por favor mandale play a la intro acuérdate darle un buen me gusta el vídeo que me ayuda mucho no te olvides de eso y dale el poder para arriba compartieron tus redes copa te de corazón te lo digo y para vos y para vos si es la primera vez que llegas dame una oportunidad y suscribirte que todas las semanas subo contenido de calidad y déjenme en los comentarios ya que estamos acá qué vídeo te gustaría que haga alguna película una serie en nuestro canal vamos para el vídeo a ver a ver cómo lo digo sin ofender algunas personas yo hay veces que no entiendo qué es lo que los mueve para criticar una película hay toda una controversia con respecto a los live action de sus películas animadas estoy hablando de disney pero la verdad quién los entiende a veces hacen el rey león copiar y pegar y que es la mejor película animada de disney y la defenestraron llega el momento de firmar otro hito como lo es mulán y aprendiendo de sus errores la readaptan cambiando un poco la trama o sea es una reinterpretación de la directora nick y caro del clásico animado del 98 y qué pasó qué pasó la mataron por todos lados y por qué por qué esa matanza contra mulán que recibimos como respuesta porque no fue fiel a la animada pero la puta madre que los entiende la verdad chico a mí me fascinó la película me encantó esa ambientación occidental que le dieron a mesa vibra a las películas de ninjas y samuráis a ver se me dio como un aire a las películas la leyenda del tigre del dragón o el puño de hierro y un punto a su favor chico fue como llevaron el tema del empoderamiento femenino como retratan a la mujer de la época que estaba en predestinada a ser sumisa y cómo van llevando la rebeldía de mulán en todo su camino su evolución a través de la de la película y el mensaje de verdad honor lealtad y por último devoción a la familia me encantó el mensaje que da en la película otro puntazo pero a favor que el encuentro yo amo a las películas subtituladas porque tienen esa magia que no tiene el doblaje aunque hoy en día son muy buenos y lo que valoro de esta reinterpretación de mulán es que el idioma original con el que se grabó la película es enteramente en chino mandarín tienen que vivir ese diálogo mandarín que pone un sentimiento que se hace sentir en cada escena y el mensaje de finales bellísimo y épico una breve sinopsis para que sepan mulán es una joven habilidosa intrépida que no duden en regarlo todo por el amor y el honor de sus seres queridos cuando el emperador de china ordenan que un hombre de cada familia debe integrarse al ejército imperial para pelear contra los invasores deciden disfrazarse de hombres y evitar que su padre enfermo acude al combate de esta manera su nombre asume el nombre de juan shul y comienza el feroz enfrentamiento como parte de la tropa una aventura que pondrá en más fuerza a su temple y que terminará por convertirla en una de las grandes guerreras de toda la historia mulán tiene muchas cosas a favor incluyendo un elenco increíble actores chinos y chinos estadounidenses como jen lee en el papel del emperador sigma como el padre de mulán rosalín chau como lee don y jen el gran don y jen como el comandante sun y jason scoley como el villano boricán también presenta a una bruja malvada interpretada por lillón que no está tan bien construida pero las escenas de acción son magníficas y su papel está bien interpretado pero lo que más amé son las elaboradas secuencias de combate y los rostros de los actores especialmente liu fei quien interpreta a mulán son tan hermosos que te dejan boquiabierto está muy claro que esta actriz nació para hacer de mulán a ver hay más cosas buenas que malas en mulán y deberíamos sentirnos afortunados de tener una épica de guerra tan hermosa e inspiradora que es propia para niños mulán incluso podría llevar a que algunos pequeños se adentren en el cine asiático lo cual está de moda podría ser el mejor resultado posible sí pero habría que renunciar un poco a esa lealtad ciega a las películas animadas porque la verdad que estorba y no te deja admirar una buena película porque no te lo hicieron como las recordabas mulán se estrenó en disney plus este 4 de diciembre tiene una clasificación pg-13 y con una duración de 115 minutos y lamentablemente no está muy bien calificada que digamos bueno mis amigos espero les haya gustado el vídeo la verdad nunca entendí por qué había tanto hate hacia esta película hasta yo me senté a verla con la idea de que era mala de tanto que me hablaban y me terminó la verdad gustando mucho así que no te lleves por lo que te dicen los demás mirala y saca tus propias conclusiones ustedes la vieron ya me encantaría saber sus opiniones sobre la película aquí esperaré gracias por llegar hasta acá con el vídeo compartilo no sin antes de darle un buen me gusta al vídeo y si sos nuevo suscríbete dame una oportunidad y verás que subo contenido de calidad te dejo estos vídeos para que te sigas entreteniendo en el canal sin más por el momento me despido y nos vemos en la siguiente entrada mi nombre es richard y esto fue enfocadísimo chau chau